Santillán de cabeza con el testazo, ahí está Pascutini, atención, la pelota va a llegar al área, y la saca Rueda, la saca Rueda con lo justo, milagro en el área de Atlético Palpalá. Pascutini fue a pescar ese rebote, había quedado mal parada la defensa de Atlético Palpalá, y Rueda, y Rueda con lo justo, se arrojó al suelo para sacarlo, que era la primera diferencia, era gol y otra vez el cabrito, Rueda se viste de héroe, y salva la valla del conjunto celeste. Toc, 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 golpeó el arco de Atlético Palpalá, pasó la limpieza y se salva Atlético. Clarísima, atención, ahí está Castro, mano, 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 clarísima, clarísima la mano de Celaya, yo no sé si usted vio comentarista lo mismo que yo, pero es clarísimo como se extendió en la barrida, derrapó en el césped y tocó la redonda con la mano. Sí, sobre todo en esas jugadas que son, obviamente siempre el jugador trata de usar la mano para tratar de salvar lo que era la remetida por parte de Atlético Palpalá, la mano clarita, vamos a ver quién es el encargado de... El Chucky Castro. El propio Chucky Castro, vamos a ver, ¿no? ¿Le pareció penal? Clara penal, clara penal, obviamente quiso poner las manos de apoyo para no golpearse, ahí justo pasó la pelota, penal, penal irrefutable, vamos a ver qué pasa, puede cambiar el rumbo definitivo del partido en estos segundos, 45 minutos. Atento, atento, atento Gonzalo, vamos con el grito. Muy bien, 14 minutos y monedas, va Castro, atención, dispara, gol, 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 gol. Gol, gol, de Castro para vos mamá, dice el Chucky Castro, se lo dedica a su mamá el gol, apareció a los 15 minutos con un remate excelente, cruzado, para vencer la resistencia del arquero Vallejos. El Chucky Castro que había tenido un buen partido y marcar el primer gol para el conjunto celeste, lo gana el Pirata, 1 a 0 con ese gol de penal del Chucky Castro, impone condiciones el equipo de Singarielo, Franco lo gana, 1 a 0. Lo gana porque salió con otra actitud desde el minuto cero de esta etapa complementaria, era más, llegaba con mayor facilidad, ahora sí, va a ser aguantar el resultado, tratar de encontrar el segundo, porque Sapla, si bien Gonzalo no ha llegado en esta etapa complementaria, salvo la jugada peligrosa, eso demuestra que Sapla tiene oficio, tiene muy buenos jugadores y ante... ¡Gracias!